Bueno Juan, pues estoy aquí, como en Soto del Real, que esto es una maravilla, un día soleado, un poco donde empezaste políticamente, lógicamente. Pues sí, 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 y bienvenido, porque efectivamente esto es una maravilla de municipio, disfrutando un día estupendo, y mil gracias, un placer tener esta conversación. El placer, Emilia, muchas gracias por atendernos. Vamos a darnos un paseíto tranquilamente, y vamos a hablar un poco... A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu campaña es, lo primero, que hiciste un vídeo con bastante sentido del humor, de algo así como de, no me conoce ni el tato y tal, que a mí eso me gustó mucho, y luego que hace poco estuvieses comentando que había que tener un saborfer, un diálogo en política que nos dejáramos de tanta tensión y de tanta... mal rollo, digamos. Pues sí, yo es que creo que la gente está hartísima de los conflictos permanentes, de los insultos, los ataques, de los políticos diciendo que yo lo hago todo bien y el otro lo hace todo mal, la gente es mucho más normal que esto, ¿no? Y yo lo que propongo es, oye, que nos tomemos la vida en positivo, en vez de tanto insulto, propuestas concretas, soluciones de verdad a los retos, ¿no? Y luego sentido el humor, que tiene que ser agradable, vamos. Yo estoy disfrutando un montón esta campaña y este proceso y creo que la gente lo agradece. La verdad que cada semana es una victoria de esta forma de hacer política y estoy muy orgulloso de que lo estemos haciendo así. Aparte que es mi forma de ser y no puedo hacerlo de otra manera. Veintitentos días quedan ya, por el 28 de mayo, Juan. Te enfrentas a uno de los pesos pesados del Partido Popular. Una forma, yo creo que distinta también, a lo mejor te ves la política muy distinta a la tuya. Tú empezaste... Hace poco, mira, estuve aquí en Soto del Real en la presentación de la candidatura de Noelia y salió una persona que yo no conocía y estuvo hablando de ti de cuando te presentaste con 17 años y dijeron, aquí hay un tío que habla muy bien y que no sé qué, no sé cuánto. Y me hizo bastante gracia, ¿no? Porque yo te he conocido como alcalde de esta localidad, pero el hombre nos contaba un poco que tenías como... que habían nacido parapolíticos, de alguna manera, ¿no? Que lo tenías un poco en tu ser. Pase lo que pase en estas elecciones, tú vas a seguir dando guerra. Hombre, ya sabéis que tenacidad y consistencia a toda la del mundo, vamos, lo tengo muy claro. Porque es que Madrid es un cañón de región y tiene un potencial ángel. O sea, Madrid con un poquito de visión, con una inversión mínima en los sectores estratégicos de verdad, es que seríamos top mundial en los sectores de verdad de futuro, ¿no? En tecnología, innovación... Es que lo tiene todo Madrid, entonces hay que ir a por ello con todo, vamos. Y esto de Ayuso, pues bueno, ella tiene un carácter distinto, se empeña en competir con Casado, en competir con Feijó, en estar en otros temas, en vez de estar en lo que hay que estar, que es en las propuestas de verdad sobre temas de la Comunidad de Madrid, la educación, la sanidad, el transporte público en Madrid. Es que si invirtiera un 10% de lo que se dedica a criticar y insultar a otros a gestionar Madrid, seríamos líderes de Europa en muchísimos temas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de las propuestas. Estamos en la zona norte, estamos al pie de la maravillosa Sierra de Guadarrama, en Soto del Real, y muy cerca de Soto, pues hay localidades bastante grandes, como Colmenar, Tres Cantos, Alcomendos, un poco la zona norte, que por un lado tiene un potencial tremendo, que hay un montón de industrias relacionadas con las nuevas tecnologías, etcétera, pero por otro lado siempre ha estado como un poco abandonada al respecto de las infraestructuras. Sí, señor. ¿Qué es, cómo ves tú la zona norte? Porque al fin y al cabo, a nosotros, en este caso en Crónica Norte, lo que más nos leen es la gente de toda esta zona. Totalmente. Pues mira, yo creo que lo primero que falta es que en Madrid no hay un plan territorial. O sea, no hay nadie hace 20 años que se haya sentado con un mapa de la Comunidad de Madrid a definir estratégicamente cada zona del territorio, qué prioridad debe tener y qué reequilibrios. Y mi modelo territorial de esta zona norte tiene dos ejes de desarrollo claves para generar empleo, crecimiento económico sostenible. Uno es el turismo sostenible, o sea, el turismo ambiental. Es que esto es una joya. Es que hay un parque nacional que tiene a 4 millones de potenciales turistas a 30-35 minutos. Y saber orientar de verdad a una economía madrileña, a ese turismo interior, a un turismo sostenible que cuide este medio ambiente, que genera empleo para muchísima gente joven, que puede ser elementos clave de desarrollo, clave. Y segundo, los sectores estratégicos. Es que tenemos Colmenar, Alcobenda, Sanse, Villalba, Tres Cantos. Es que con esa inversión que genera oportunidades en formación profesional, en esos sectores clave, digitalización, innovación, biotecnología... Es que ya existe esa demanda de puestos de trabajo, Ángel. Es que yo me reúno con los empresarios de Tres Cantos, Alcobenda, Sanse, es que no son capaces de cubrir los puestos que ofrecen, porque no hay jóvenes a los que formemos. Y a la vez nos encontramos con 33.000 jóvenes en Madrid este año, que han echado su matrícula de FP y les hemos dejado sin plaza en la Comunidad de Madrid. Esa clave de solución nos daría un potencial enorme a la zona. Tiene un potencial tremendo, pero sus ciudadanos siempre se quejan de un abandono en el aspecto de las infraestructuras de los transportes. Los gobiernos de la nación no han tenido en consideración en estas últimas décadas a estas localidades que han nombrado. ¿Cómo ves? ¿Qué plan tienes tú para paliar un poco todo ese sonido? Sí, hay dos líneas, el transporte de la Comunidad de Madrid y el transporte del Estado del Gobierno de España. Yo creo que hay que exigir con contundencia los dos, empezando por el Gobierno de España. Ahí está la ampliación del tren de cercanía, que ya se ha licitado, adjudicado, y va a haber líneas de cercanía hasta Soto, lo cual va a dar aquí un cambio a la comarca tremendo, pero ha costado mucho esfuerzo. Ojalá hubiera costado menos si lo hubiéramos tenido hace 5 o 10 años, que podía haber sido y no fue, porque los diferentes gobiernos lo tuvieron como prioridad hasta ahora. Por lo tanto, bueno, orgullosos, pero hay que seguir apretando, porque es que en cercanías hay muchísimo que avanzar y que mejorar. Y segundo, Comunidad de Madrid. Yo creo que en Comunidad de Madrid la clave está en que no puede haber trayectos que en coche privado tardan 20 minutos y en transporte público hora y media. Por la estructura radial esta infernal que tenemos en Madrid, que hay que ir a la capital para ir al Covenda, joder, pues no puede ser. Por eso hemos propuesto un modelo de transporte en el que hay 8 líneas de transporte por autobús eléctrico que conectan las 28 grandes ciudades metropolitanas, de tal forma que para ir al Covenda, a San Sebastián de los Reyes, a Villalba, tengas una conexión, digamos, en línea circular sin tener que ir a Madrid. Y esto mejorará muchísimo en lo que es la facilidad de conexión. Y luego la tarifa. Tarifa plana para toda la Comunidad de Madrid. ¿Por qué va a pagar más un vecino de Miraflores por el transporte público que uno que viva en la calle Serrano? No tiene sentido, si es que es al contrario. Hay que fomentar que gente pueda vivir en Miraflores, en todos estos municipios y en otras comarcas también de Madrid. Por eso, el mismo precio. Y ya por otro lado, un poco para terminar, ¿cuáles son un poco las bases de tu campaña? Vamos a seguir caminando. Que hoy pica el sol, ¿eh? Sí. Hoy hace un día fantástico. ¿Cuáles son un poco las bases de tu programa electoral? Bueno, yo creo que la prioridad está en las formas y en el fondo. Primero en las formas. Que Madrid es una región que se merece lo que decíamos al principio. Tener un presidente que trate con respeto y con educación a todo el mundo. Empezando por el resto de partidos políticos y que sume, como hicimos aquí en Soto, y una a todo el mundo para que los municipios, y en este caso la región, avance. Por lo tanto, las formas esenciales. Y segundo, el fondo. El fondo pasa por sacar todo ese potencial enorme que tiene Madrid, que pues es una región líder en calidad de vida, en crecimiento económico sostenible y en cohesión social. Y hay que decidir. Hay que decidir cuál es ese posicionamiento que quiere tener Madrid. ¿Y qué queremos ser en 10-15 años? Pues yo creo que tenemos que ser una región líder en los temas de valor añadido de futuro. Innovación, tecnología, biotecnología, lo que hablábamos antes. Con una apuesta por educación y por esa industria clave. Y así yo creo que vamos a generar empleo de calidad y unos servicios públicos que nos permitan vivir con la mayor de las felicidades. Pues Juan, muchas gracias por atendernos en esta pequeña charla, hasta el ratito aquí en Soto. Sabemos que te están esperando. Un placer como siempre. Un placer, de verdad. Encantado. Igualmente.